Son 10 las candidatas que buscan la corona de reina de San Francisco de Quito 2024. Tienen entre 21 y 26 años de edad. Para cumplir su sueño deben presentar un proyecto social. El proyecto se llama Con la Mente en el Juego. Y es un proyecto que busca crear un programa deportivo integral que le brinde la oportunidad tanto a nuestros jóvenes como a nuestros niños de poder encontrar una actividad recreativa que sea fructífera para su futuro y que por supuesto los aleje de problemáticas tan grandes como la delincuencia y las drogas. Mi sueño es poder cumplir inquebrantables y poder ayudar a todas las personas que lo necesitan porque en Ecuador más del 61% de mujeres en Pichincha registraron haber sufrido violencia psicológica. Este año cada una de las candidatas tiene como requisito utilizar traje de gala de diseñadores ecuatorianos. Ellas durante 20 días van a prepararse para la gran noche. Para mí ha sido fortalecer la amistad con el resto de chicas porque realmente de eso se trata. No se trata solo de la corona, se trata de realmente dar todo de ti para crear a mujeres, mujeres que puedan alzarse, que puedan ser independientes. Me siento con sentimientos encontrados, pero creo que mi rol ahorita es apoyar a las chicas, ser una guía para ellas, aconsejarles en todo lo que pueda y que disfruten este mes al máximo. Les invito este 27 de noviembre en el Teatro Bolívar a ver más allá de una elección a Reina de Quito. No solo nosotras en nuestros vestidos, pero un montón de diseñadoras ecuatorianas y quiteñas haciendo esos vestidos y el trabajo que hemos hecho como fundación, como candidatas y como toda la gente que está presente y ayudando a hacer el evento posible. Camila Becerra entregará la banda de Reina de San Francisco de Quito a su sucesora el 27 de noviembre en el Teatro Bolívar a las 8 de la noche.